Como podemos ver, tenemos este dispositivo que tiene lo que es este bloqueo de pantalla, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera fácil y sencilla. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Pues bueno, viendo el video tutorial paso a paso hasta el final. En este dispositivo tenemos que tener lo que es una PC, pero digamos que no tiene la PC. Bueno, si no tienes la PC, entonces lo que vas a hacer es conectar el cable USB desde el televisor o si no, desde un DVD. También te va a funcionar como si estuvieras conectado a una PC. El televisor, que es más fácil, lo conecta al cable USB y luego entonces lo que vas a hacer es presionar el botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Tocar la pantalla, vamos a tocar la pantalla hasta que reinicie. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos el botón de volumen abajo, sostenemos el de volumen arriba. Vamos a contar unos segundos, soltamos el botón de encendido y vamos a poder entrar lo que es el modo Recovery. Bien, estando aquí en el modo Recovery, vamos a buscar la opción de QIP Data, Factory Reset, con encendido vamos a seleccionar, bajamos, le damos donde dice restablecer estado de fábrica con encendido. Y vamos a esperar unos segundos hasta que ya restablezca nuestro dispositivo por completo. Esto que quiere decir que nuestro dispositivo quedaría totalmente como un dispositivo totalmente nuevo. Ahora con botón de encendido la primera opción para que nuestro dispositivo se pueda reiniciar. Ahora que ya nuestro dispositivo está reiniciando, vamos a esperar hasta que nos lleve a inicio para poderlo configurar. Si te queda con las cuentas de Google, con las cuentas de seguridad, en la descripción del video y en los comentarios tenemos métodos para poderlo solucionar.